En donde efectivamente se viene un hecho histórico por parte del gobierno del estado y los ayuntamientos para homologar lo que es el salario de los policías. En este caso el tope iniciará en 18 mil pesos. Estamos también trabajando con el reglamento del servicio de carrera policial para incrementarles en este caso la seguridad social a los policías y beneficios que nunca han tenido que les corresponden por ley. Estamos a buena disposición. Yo creo que la próxima semana sin duda alguna ya estaremos comisionando esta propuesta y este reglamento. ¿Específicamente cuál es el apoyo que le dan los regidores a estas federaciones de policías? En este caso va a ser, como te dije, hacerle modificaciones al reglamento del servicio de carrera policial. Esto como el objetivo de homologar el salario de los policías y también que tengan mejores prestaciones, en este caso sociales, a cada uno de los policías. Así es, esa sería la tarifa base, en este caso el inicio del policía que inicia en lo que es la Corporación de la Dirección de Seguridad Pública. Gracias.